¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén pasando un fabuloso jueves. Pues hoy vamos a saber cómo se llaman estas lindas plantas, pero sobre todo vamos a aprender a cómo distinguirlas. Muchos de ustedes piensan que es la misma especie, pero no lo es. Hoy vamos a hablar de eso. Seguramente se han confundido y han comprado pensando que es la misma especie. Y bueno, hoy les voy a enseñar que no. Tenemos una invitada sorpresa, que es esta, que se parece también, pero no son, no son, no son. Así que hoy vamos a aprender a distinguirlas. Yo soy Adania, bienvenidos a mi canal. Espero que les guste este video y comenzamos. Bueno, pues aquí tenemos a los tres que queremos comparar para que se den una idea que son bastante parecidos. Pero la verdad es que sí tienen sus diferencias. Y ustedes me van a decir de todos estos al final, después de este video, pues cuál es cuál. Y cuando les ponga la foto, ahí me dirán. A ver si pudieron ver sus características y saber cómo diferenciarlos. Bueno, pues este, este es un crepnocidium. Que no tenemos bien el ID, pero parece ser que, o sea, sí es un crepnocidium, pero no sabemos si se llama Crocodile. Pero ese es el nombre con el que lo conocemos. Así que esperemos que pronto tengamos la certeza de que este es su ID. Pero bueno, este es un crepnocidium que es muy comparado con estos dos. Este es un sedum aurora. Este, como les había enseñado en videos anteriores, que ya hablé de él, tiene unos colores variegados y como color fresa muy, muy peculiares. Entonces, ¿no? Vean, incluso cómo nacen de sus hojitas. Y este, este es el, este lo vamos a recargar aquí porque está muy grande. Y este es el rubro trinctum, que es más rojo. Y es un poquito, las hojas un poquito más verdes en el centro, pero de un verde diferente. Diferente a la aurora. Este ya viene variegado, entonces está un poco más claro. Bueno, las hojas de estos dos sí son muy parecidas, como pueden ver, son extremadamente parecidas. Pero no son iguales. Al contrario de este, este sí son más bolitas, no son tan parecidas. Este sí es diferente. Les voy a enseñar otro de estos para que vean. Este está un poquito verdecito porque no ha habido mucho sol. Pero les quiero enseñar cómo es que son sus hojas. Entonces, normalmente, así son sus hojas, son un poquito diferentes, no son como estas. No son, no son iguales. Se parecen, pero vean. Y es muy bonito porque se pone rojo, rojo, rojo. Y a veces, cuando ya está de mucho tiempo en una sola maceta, como es el caso de este, sus hojas se hacen muy boludas, muy boludas. Y entonces cambia un poco, pero es la misma especie. Entonces, depende cómo lo tengamos. Pero vean qué bonito es. Y sí, efectivamente, se parecen. Todos se parecen, pero no son lo mismo. Este es el sédum aurora. Cuando a mí le da mucho sol, entonces también puede cambiar mucho. La verdad que parecen dulcecitos. Hay quienes les gustan muy rojizo, muy color fresa. Y a otros les gusta más así, variado. ¿Cómo lo ven? ¿Cuál les gusta más? Pero como ven, son bien diferentes. A mí me encantan de las dos formas. Y es por temporadas, así que las puedo disfrutar bastante. Aquí tenemos a este que en su momento está súper rojo. Se lo pueden ver, pero pues ya no, por la temporada. Entonces podemos tener bastantes facetas de este sédum aurora. Como lo pueden ver, vean qué lindo está. Quiero que vean al rubro Trim Tum, cómo se ve. Ahorita, como les digo, esta temporada de lluvia, de hecho está súper mojado. Y no tiene tanto color. Sí tiene algunos tonos, incluso algunas quemaduras. Pero en realidad su tono es verde en esta temporada. Pero también es súper bonito. Y como les decía, a la medida de que tienen más tiempo y más años, sus hojas van cambiando. Se hacen muy bonitas, se hacen muy pelotudos. Me encanta también esto. Me gusta muchísimo. Me gusta lo que son súper carameles. Están lindos. Es muy fácil. Bueno, yo creo que aquí vamos a plantar esta. Que está ahorita, como les decía, muy verdecita. Porque no hay mucho sol, está lloviendo mucho. Y queremos que se ponga rojita, rojita. Entonces vamos a sacarla de aquí. Vamos a juntarlas. Y vamos a ponerlas más al sol. Y vamos a regar menos. Para que no se hagan así, tan verdes. Se estresen un poquito más. Vamos a quitar toda esta tierra. Vamos a separarla. Estos hace mucho que no los trasplantaba. Y por eso quiero juntarlos ahorita todos estos. Vamos a tener que hacer como un ramillete. Para que quepan todos aquí en esta macetita verde. A mí me gusta como se ven así todos juntitos. Y se ayudan mucho aquí con sus raíces. Y seguramente se van a poner más boluditos. Nada más que sí cuesta trabajo poderlos plantar. Porque son muchos y muy chiquitos. Parece un ramilletito de uvas. Y bueno, ahora hay que poner también un poquito de tierra. Pero ahora, ¿cómo le voy a hacer con el ramillete aquí? Pues con la mano izquierda. No me va a quedar de otra. Es que se me van a caer. Pero bueno. Vamos a ponerle un poquito de esta tierra. Que es un sustrato que drena súper bien. Que le va a ayudar a que tenga un color más intenso. Y que no esté tan verde adicional. A la que, pues como les digo, no hay mucho sol. Entonces esto es lo que vamos a hacer. Vamos a plantarla aquí. Me gusta como se va viendo. Vamos a rellenarla de tierra. Y va a quedar súper linda. Este, como les decía, es un cremocidum. No tenemos el ID exacto cuál es. Pero si lo tengo para el momento en el que lancemos este video. Pues se los pongo. Si no, a ver si alguno de ustedes sabe cómo se llama. Recuerden que no es ni rubro trinctum ni sedum aurora. Es muy parecido, pero no lo es. Y es muy, muy bonito. Y sobre todo que es muy rojo. Este al sol y estresadito. Se ve divino. Se ve lindo. Es como más me gusta. Ahorita no se alcanza a apreciar muy bien. Porque, les digo, está lloviendo mucho. Pero es divino. Me encanta. Ya lo verán por Instagram. Cómo va cambiando de color. Ahí se los muestro. Para los que no me siguen por allá. Aquí les dejo mis redes sociales. Recuerden que tengo dos cuentas de Instagram. Una donde posteo todo lo que es referente a las plantitas. Y el otro, pues, un poquito más de mi vida personal. Y por allá, si quieren seguirme, ahí los veo. Aquí les dejo las redes. Y bueno, pues, ya. Hemos terminado con este... En esta plantita vamos a decorar con un poquito de piedra decorativa. Esta es negra. Es la que normalmente uso. Y me gusta mucho. Es la que como que les pongo casi todas. Para que la vean. Para ver si les gusta. Chequen cómo quedó. Vean qué hermosa está. Ahora sí se va a poder poner toda rojita. Esperemos que así se ponga. Y que nos quede muy linda. ¿Qué tal? Bueno, pues, ¿qué les pareció este video? Espero que ahora sí sepan distinguir entre estas lindas plantitas. Ahora sí puedan identificarlas y saber qué están comprando. Espero que les haya ayudado y les haya aclarado algunas dudas. Yo los veo la próxima semana con más de estas lindas suculentas. Si les gustó este video, compartan y suscríbanse. Hasta la próxima. Los quiero. ¡Suscríbete al canal!